Hoy has tomado una gran decisión, y te escribo para desearte todo lo mejor. Te espera una gran aventura, y estoy segura que cada instante valdrá la pena. ¿Qué encontrarás? ¿O cuántas experiencias nuevas vivirás? ¿Tendrás un futuro con el que otros solo pueden soñar? Esta es una de las mejores decisiones que has tomado. Gran Mar Azul es un desarrollo ubicado a solo 3 minutos de Playa Santa Clara. Te imagino siendo libre junto a las alas, tocando el cielo con el alma, sonriendo en el mar, escuchando la simfonía del atardecer, siguiendo tus instintos en la naturaleza, descubriendo cada día una nueva sorpresa, dejando el pasado atrás, y abrazando tu nueva realidad. Pronto nos encontraremos, estaré más cerca de ti con cada nuevo día. Gran Mar Azul